Si lo que pasa, ya no pasará Si Dios te lo va, tú lo quitarás Si Dios te lo va, tú lo quitarás Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no es lo que yo conocí No es lo que yo conocí, la pieza en la mechini Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no es lo que yo conocí No es lo que yo conocí, no es lo que yo conocí De la noche a la mañana, no es que yo cambié De la noche a la mañana, no es lo que yo conocí Y como tú ninguna, veas como la luna Veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, no es lo que yo conocí La micha de roper, diálogo, diálogo No te viento, viento, viento por los sueños No les importa si corren cerro No me iluminan, nunca voy a perder Ni por el dinero No te viento, viento por el sueño No les importa si corren cerro No me iluminan, nunca voy a perder ¡Suscríbete al canal! Y como tú ninguna, veas como mi luna, veas como mi prenda, quiero que tú me entiendas La que sale por TV, ni la que yo conocí, ni la que yo conocí, la pieza en la margini La bala de Dios juega en la ruleta, tú no has vigilado, soy yo tu pureza Ya no sé quién eres, diablo, no sé ni quién eres, diablo, diablo La bala de Dios juega en la ruleta, tú no has vigilado, soy yo tu pureza